Es que no lo sé, porque el peor que estoy es que no sé si yo voy a estar peor. Es que yo no sé si lo peor a lo mejor va a ser mejor, porque el peor que estoy no puedo estar. Mi mujer está preocupada, las circunstancias, también es normal, es una cosa nueva para mí, pero tan desesperado que estaba, yo le he dicho que tranquila, que yo voy a asumir todo y que pienso que no me va a pasar nada. Y si me pasa, pues mira, la asumiré igual como he asumido de quedarme aquí, pues asumiré todo lo que me venga. Ahora, en un piso pequeño donde vivo con mis padres, ponle yo, mi hijo y mi mujer en una habitación, arañédale la otra, no se cabe. Ellos también, que da vergüenza levantarte, salir a ver si sale algo, buscar un trabajo, no encontrar, y estar ahí, ver a tu padre que se levanta, el pobre hombre. Y mira, hablando, hablando, me comentaron que me daban una llave, si yo quería, para meterme en un sitio. Yo dije que sí, y hasta el día de hoy estoy aquí, una semana, ocho días. Ha venido mucha gente a ayudarme, me han traído comida, neveras, me están trayendo, me van a traer más cosas, pues eso se agradece. ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitarías? ¿Qué necesitarías? Un trabajo. Eso sí que necesitaría. Pero no, porque yo estoy viendo que la gente, lo que me hacía falta, lo están cubriendo la gente. El 15M este, son muy buenas gentes, están por todos lados, un poquito de allí, un poquito de allá. Como aquel quien dice, para yo estar aquí con mis hijos, podré estar bien, en estos días, bien, bien. Muchas cosas. Es que necesitas muchas cosas. Mi hijo hasta hace poco ha estado con comida delicada porque tenía problemas en la barriga, de estómago, de acidez y eso. No podía comer nada que viviera, lactosa, proteína de huevo, no podía comer nada de eso. Eso es mucho dinero ya para una dieta, para una familia que no le entra nada. Tienes que mirar primero para él. Y buscarle las cosas. Bueno, más que había gente que me ha ayudado de verdad. Vecinos me han ayudado, un vecino en especial que es un gran amigo, me lo ha demostrado. Me ha ayudado mucho. Me ha ayudado hasta a solucionar el problema de mi hijo. Me ha acompañado al Valle de Brón, me ha acompañado. Eso se agradece. Lo que poca gente ha hecho. Eso se agradece mucho. Gente muy buena, amistades. Lo que es de verdad ser amistad, amigo, compañero. Eso nadie tampoco te lo quita. Eso no... También de lo malo, lo más bueno. Conocer a gente buena, con buen corazón. Su realidad ya... Cuando tú pensabas que te quedas en casa que no existe, eso es mentira, existe. Y son de verdad los amigos que puedes tener de verdad. Los que te escuchan. Los que te dan los mejores consejos. Escuchas cosas que estabas desconocidas. Aprendes mucho también. Como todo padre, lo mejor para un hijo, ¿no? Y para tu hija, lo mejor... ¿Qué quiero? Pues que mi hijo sepa lo que es su habitación. Y tener sus amigos, que vaya al colegio y que estudie, que tenga su amistad. Y que sus amigos, si quieren venir a casa de mi hijo, que tenga una casa su padre. No que diga, vamos a casa de mi abuela. ¿Por qué? Porque vivo en casa de mi abuela, ¿no? Vivo en mi casa. Tengo mi habitación. Tiene su espacio. Yo creo que a todo el mundo le gusta eso. Que no se queden en casa, que no se queden callados. Y si tienes una oportunidad porque el hierro está hirviendo, que actúen. Que es peor quedarse en casa. Si todos se quedan en casa, al fin y al cabo, van a seguir ganando ellos. Pero un poco de lucha, un poco de uno, un poco de otro, un poco de otro. Se puede, al menos que nos escuchen. Que ya es algo. Que hoy en día nadie te escucha. Un poco así de luchar y que no se queden en casa. A ver si se mejora la cosa. Que para mejorar uno se tiene que mover y a veces arriesgar. Y más mal no puede... Yo creo, como en mi caso, más mal te quedas en casa sin poder luchar, sin poder estar como acobardado. Es lo peor que puedes hacer. Sal a la calle y lucha.